como están bros como están bienvenidos sean a otro de mis vídeos aquí en youtube hoy en día pues viendo una cinemática que acaba de salir con respecto a lo que vamos a estar viendo esta semana y asumo estos meses que es la continuación de la historia de dragonflight pero ahora ingresando o entrando a la parte de la bóveda de los encarnados es que es esta nueva mazmorra nueva banda que vamos a estar viendo y por la cual la mayoría de hermandades va a estar tratando de obtener el primero del mundo este puesto pues tan ansiado por muchos que van a estar saliendo en la mayoría de plataformas donde se hacen directos streams así que por ahí también me van a estar viendo cubriendo por así decirlo todo lo que va a ser la carrera de los primeros en el mundo mis bros en el youtube morado por ahí me van a poder encontrar abajo en la descripción del vídeo están mis redes sociales así que vengan mis bros que asumo cuando estén viendo este vídeo voy a estar en directo así que ojalá puedan pasarse por ahí para ver juntos todo esto de la carrera de los primeros en el mundo y probar las míticas y todas las cosas que están agregando esta semana al juego de dragonflight pero ha salido una como cinemática introducción a lo que va a ser la banda y quería verlo con ustedes este vídeo es de wowhead vamos a verlo está totalmente en inglés pero voy a estar poniendo subtítulos asumo las traducciones en la parte de abajo así que vamos a verlo mis bros y ahí hablamos un poco de lo que está pasando en la historia y qué es lo que podría pasar ahora en la banda de los encarnados vamos a ver mi grosso y un poco de tráfico 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 y otro poco de tráfico esto es para que se muestran No hay nada, pero las Oathstones fueron renovadas. ¿Cómo es esto posible? Parece que tus titanes abandonaron. Razagath, ¿qué has hecho? ¡Gracias! ¡Pruyeristei una casa para todo el mismo, Vita de los Dragones! ¡Aca es nuestra hora. De los Arcaneon has llegado. ¡No lo hará! Tengo que liberarlos. ¡No! Pero podemos ver a Alextraza que ya ha podido, o al menos gracias a los héroes de Azeroth que han ido a Dragonflight, han podido reactivar las piedras de juramento. Estas piedras que representan tal vez el labor o el juramento que cada dragona aspecto, cada vuelo ha hecho con Azeroth. Por ejemplo, la dragona roja tiene este juramento de proteger la vida y proteger a los demás vuelos, proteger a los mortales y eso hace que su piedra de juramento se fortalezca y muestre que tiene poder, por así decirlo. Y acá vemos pues que aún así hayamos activado todas las piedras de juramento. Esto no quiere decir que esta piedra que les va a dar tal vez los poderes espectrales, como dice Alextraza, vaya a funcionar. Y como vemos no funciona. Ella le pregunta ¿Qué has hecho a Razahed? Y a Razahed le dice nada, es tu propia incompetencia prácticamente la que ha hecho que esto no funcione. Entonces creo que esta parte del video es interesante porque ahí nos muestra que a Razahed no ha necesitado hacer nada y falta una pieza en todo esto para que funcione y para que los dragones aspectos recobren sus poderes. Esta parte es importante porque acá a Razahed le dice que la hora de los encarnados, las encarnaciones de los primalistas, de los elementales, es como la era de ellos. Entonces acá está yendo a la bóveda de las encarnaciones, bóveda donde supuestamente están los demás dragones, los demás protodragones encarnados, encarcelados y se está dirigiendo a liberarlos. Por eso mismo la misma Alextraza se asusta bastante. Y creo que es, asumo tal vez, cuestión de tiempo para que eso suceda. De todas maneras vamos a poder ver a estos protodragones, sabemos que hay modelos de ellos dentro del juego. Y la historia se está dirigiendo hacia este punto al que de hecho hasta nos han mencionado, ¿no? Al protodragón Iridicron, quien es el protodragón que tiene este aspecto como de la tierra. Entonces de todas maneras lo vamos a ver. Miren, mi pregunta en todo esto sería ver cuál de todos estos protodragones podría tener una especie de libertad tal vez para decidir si quiere o no seguir a estos protodragones, a los demás protodragones en esta campaña en contra de los dragones aspecto. Y no necesariamente tampoco tiene que ser uno de ellos, podría ser un subalterno, ¿no? Un otro protodragón que esté como segundo al mando o algo por el estilo. Que diga, ¿sabes qué? Acaban de matar a mi líder, yo no quiero seguir luchando contra los dragones aspecto. Y tal vez por ahí podamos hacer algo, ¿no? Para mantener una paz. Y muchas de estas cosas se han estado hablando a lo largo de este tiempo en el que hemos estado esperando Dragonflight. Han habido entrevistas con los desarrolladores. Han habido muchas cosas que nos han dicho o nos han sugerido que hay una gran posibilidad de ver un nuevo dragón aspecto. Aparte de los cinco que conocemos. Entonces, si aparece un nuevo dragón aspecto, podría ser de hecho uno de estos protodragones que acepte tal vez el poder de los titanes. Y quizás hasta ni siquiera necesite transformarse en un dragón como tal. Podría ser un protodragón aspecto. Y eso también sería genial. Entonces, podríamos estar viendo más adelante en la historia la creación de un nuevo vuelo. Tal vez el vuelo blanco. Dragones de otro color diferente o protodragones. Que tengan su propio vuelo y sean protectores de Azeroth. Y vivan en perfecta armonía con los demás dragones. Al menos creo que eso es a los que podríamos aspirar a llegar. Pero ahora mismo pues está toda esta guerra contra los protodragones. Y también hay una sospecha de que los mismos protodragones están siendo manipulados hasta cierto punto por otras fuerzas. Por la misma idea que Neltharion utilizó magia del vacío, poder del vacío para terminar con ellos en teoría. Porque los puso a dormir. Se los mandó a través de portales del vacío. No sabemos qué pasó con ellos después de eso. Entonces hay como un gran hueco en la historia que todavía no hemos podido descifrar. Y creo que esto ya lo vamos a ir viendo tal vez en el siguiente parche de la expansión. En esta banda vamos a luchar contra Razaguet. Tal vez por ahí van a aparecer los demás protodragones encarnados. Los protodragones primalistas. Pero creo que la pelea contra Iridicron y los demás van a ser ya en el segundo parche. En la siguiente banda que va a salir en la expansión de Dragonflight. Al menos eso es lo que yo estaría esperando. Ya después de eso vamos a ir viendo nuevas historias. Nuevas cosas. Tal vez por ahí todo el tema del vuelo infinito. Murosond y más adelante tal vez por ahí también. A todas estas entidades que han estado moviendo los hilos entre los dragones y protodragones. Contra Galakrond. Ahora con los dragones primalistas. Han habido muchas fuerzas. Que les voy a sugerir un video ahora mismo. Que vayan a ver. Es un video conspiranoico mis bros. En el que hablo exactamente de este tema. Y yo mismo he tenido una entrevista con Steve Danuser. Quien es el director narrativo de WoW. Y en esta entrevista pude hacerle varias preguntas con respecto al futuro también del juego. Entonces más o menos ya tenemos una idea de a donde podría estar yendo. Pero va a ir paulatinamente como poco a poco vamos a ir llegando a estas historias. A esas ideas. Y obviamente no lo vamos a ver de golpe ahora en Dragonflight. Vamos a ver pequeños guiños. Pequeñas cosas easter eggs por ahí dejados. Y tal vez van a ir escalando hasta el final de la expansión. Pero ya el tiempo nos dirá mis bros. Que cosas iremos viendo. Por ahora vamos a estar centrados en lo que estará sucediendo en esta nueva banda de Dragonflight. Como les dije voy a estar en directo. Ahora mismo ya debería estar en directo a Sumo. Pueden venir a verme, acompañarme. A ver todo esto de la banda. A ver el lore que está detrás de todos estos enemigos. Y vamos poco a poco esperando que salgan los nuevos videos. Las nuevas cinemáticas. Que a Sumo van a ir saliendo también cuando derroten a Razaguet en modo heroico. Y por ahí vamos a ver algunas cinemáticas nuevas. Así que voy a estar también como video reaccionando. Slash analizando estas cosas. Y avisándoles o informándoles de todas las cosas que aparezcan en el juego. Con respecto al lore. A la historia de Dragonflight. Así que muchas gracias mis bros por acompañarme en este pequeño video. De verdad lo aprecio bastante. Si les gusta denle un me gusta al video. Suscríbanse al canal. Y activen esa campana de notificaciones. Que de verdad ayuda bastante, bastante, bastante. Por ahora me despido. Pero como siempre sigan siendo igual de geniales. Geniales. Chao.